El paisaje de Acapulco se vio ensombrecido por una densa capa de humo que era visible en el aire, principalmente desde las partes altas de este puerto. De acuerdo con el Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, la razón son los incendios forestales y el efecto invernadero. Como hay mucha partícula suspendida, entonces la cantidad de energía que queda atrapada en esta especie de invernadero pues hace que también se dé esta evaporación más rápida, digamos a nivel superficial. La atmósfera más cercana a la corteza terrestre pues está muy caliente y se produce este fenómeno que sobre todo en la parte ya de las franjas costeras pues se acrecienta este fenómeno de errosión. Aunque no es peligroso, explicó Arroyo Matus, la recomendación es no realizar actividad al aire libre, mantener las ventanas y puertas cerradas, tomar abundante agua y de ser posible utilizar cubrebocas tipo KN95. El titular de dicha dependencia informó que se realizó un monitoreo de la atmósfera, mismo que será entregado y dado a conocer el día jueves. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.